El Espíritu me siente aquí, el Espíritu consolador, porque yo me siente aquí, a nuestro mundo, a nuestro mundo, a nuestro mundo desde arriba de los cielos. A nuestro mundo, a nuestro mundo, a nuestro mundo desde arriba de los cielos, que es por él, el Espíritu Santo, es la unión, el Espíritu Santo. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Yo le alabo mi corazón, yo le alabo conmigo, yo le alabo mi corazón, yo le alabo conmigo, y si me pasas la mano, yo le alabo conmigo, y si me pasas la mano, yo le alabo conmigo, y si me pasas la mano, yo le alabo conmigo, y si me pasas la mano, yo le alabo conmigo, Y si me faltan los cielos, yo he atado con el alma Y si me faltan los cielos, yo he atado con el alma Es que ya me estoy con él Agradecer, 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 agradecer No va a pasear con mi paz, mi serro llevándonos Y cuando estemos revividos, agradecer No va a pasear con mi paz, mi serro llevándonos Y cuando estemos revividos, agradecer No va a pasear con mi paz, mi serro llevándonos Y si me faltan los cielos, yo he atado con mi paz Y si me faltan los cielos, yo he atado con mi paz Y si me faltan los cielos, yo he atado con mi paz La gente puede salvar, y si tú tienes la ritmo de tú, es que me voy a salvar, y es que una mirada de ti, es la gente puede salvar, con corredir a tu orada de rama, así quiero yo, orar y llorar, y yo le confesaba las presiones que hacía, así quiero Señor, que confes en la mía, y yo le confesaba las presiones que hacía, así quiero Señor, que confes en la mía, vamos llorando hasta quejarte el poder, vamos llorando hasta quejarte el poder, gloria a Dios, gloria a Él, vamos llorando hasta quejarte el poder, gloria a Él, vamos llorando hasta quejarte el poder, oh, sí, mi Cristo, me refierta tu poder en este lugar, Padre, que tu espíritu santo se hagan a tu ver, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que tu espíritu santo se hagan a tu ver, vamos llorando hasta quejarte el poder, gloria a Él, vamos llorando hasta quejarte el poder, Viva la fe, viva la esperanza de mal amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Dios Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva Dios Viva la fe, viva la esperanza de mal amor Viva la fe, viva la esperanza de mal amor Viva la fe, viva la esperanza de mal amor ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo! No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay como la espada, ni como el ejército, más con tu canto es mi. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y este monte se moverá, y este monte se moverá, y este monte se moverá. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú.